Música Música Me he llevado una casa Yo no sé cómo he podido Si te han dicho que no estás, que ya nunca bolsas Si te han dicho que no estás, cuánta nieve que te almas Que el silencio en tu puerta, y al llegar a la altura Y al llegar a la altura, y al llegar a la altura Nada de la guerra, y al llegar a la altura Solo una araña que te riega en la tierra, y el rosal Tampoco existe y en seguro, pues mi abuelo es el frío Todo es su amor Nada de la muerte, tristeza y quietud Nada de la muerte, y al llegar a la altura Y al llegar a la altura, que ya nunca bolsillo Que el silencio en la tierra, y al llegar a la altura Yo me alejo que no estás Y me voy a cerrarme Sin querer te pido adiós Que estaré con el corazón Te haré la margen de su padre De la cruz y su candado Por mi entrena y yo he rezado Y la han rodado en su corazón Una lágrima en su corazón Una lágrima en su corazón Una lágrima en su corazón La lágrima en su corazón Solo de arañas que entretene a llorar De rozar A poco así que hay ese mundo Que te ha guardado en su corazón Todo lo sé tú Nada, nada más que es mi pieza y que tú Nadie que me digas si me estás tú ¿Dónde estás? Que no te pierdas Que no te pierdas Que no te pierdas Que no te pierdas Tu amor Amén.